Con diploma en mano, estos estudiantes aprendieron durante tres meses a decir no a las drogas. Me enseñaron a decir no, si me ofrecen a decir no o a decir no gracias a las drogas, cigarros, bebidas alcohólicas o cualquier otra cosa que dañe nuestro organismo por dentro del cerebro. Por favor, ya no le mande comprarse en pieza. Esta clausura forma parte del programa de prevención del uso de drogas que impulsa la corporación policial en centros educativos que son vulnerables a estos problemas sociales. Sí, esta es una clausura más que estamos haciendo nosotros dentro del marco de las escuelas preventivas, que es específicamente con el programa DARE, que es un programa cuyo contenido está enfocado directamente en que las niñas y niños pues entren en la educación a la resistencia del uso y el abuso de las drogas. Nosotros en este centro educativo hemos estado impartiéndolo durante tres meses, agosto, septiembre y octubre, y hemos culminado con una cantidad de 197 niños. En el centro escolar Basilio Blandón del municipio de Usulután, cerca de 150 estudiantes recibieron su diploma que ahora los obliga a rechazar cualquier oferta que reciban de supuestos amigos. Es un programa que el Ministerio de Educación tiene con la policía, son charlas de prevención, porque nosotros pensamos que para que haya frutos hay que prevenir. Ya cuando los jóvenes se han metido es un tanto difícil sacarlo, por eso estamos trabajando cuartos, quintos y sextos, tratando de sensibilizar el programa, va encaminado más que todo a decir no a la droga, no a la violencia. El jefe policial de Usulután es claro en admitir que este esfuerzo requiere del apoyo de la familia, ya que en muchas ocasiones en el seno familiar obligan a niños a que compren productos ilícitos para el consumo de sus padres. A mí me gusta incluir en las clausuras que lleguen mamás y papás, porque es importante que a los niños se les apoye, porque no tiene sentido que nosotros acá, que los señores, que las autoridades de acá del centro educativo, estemos coayudando esfuerzos nosotros, y si en la casa pues sí, el papá lo mande a comprar cigarro, lo mande a comprar licor, entonces cerveza principalmente, entonces no tiene mucho sentido, pues lo importante es que hagamos el esfuerzo conjunto. El programa DER se ejecuta desde el año 2008 en el departamento de Usulután, y cerca de 10 mil estudiantes se han visto beneficiados. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.